Bien, bien, hemos tenido un fin de semana con diversas actividades en lo que tiene que ver en la fase preventiva e investigativa y el cual se brinda toda la cobertura necesaria, no solamente en Ciudad Capital, sino también en el interior de la provincia. Este fin de semana se han desarrollado diversos tipos de operativos aquí en la ciudad. Uno de ellos se desarrolló en la zona norte de la ciudad, donde personal de la delegación de la unidad regional 1, el distrito 5, en la parte posterior ubicada del barrio Las Orquídeas, donde el sábado por la mañana tuvieron dos intervenciones. Una de ellas, cuando estaban recorriendo la zona conocida como El Mangal, pudieron individualizar a entre 7 u 8 personas aproximadamente que estaban junto a una pequeña embarcación, un bote, motivo por el cual al tratar de identificarlos, la mayoría de ellos se dieron a la fuga y se escondieron en zona boscosa del lugar. Se logró la aprehensión de dos personas, un mayor y un menor. Minuto después, un operativo similar, los efectivos lograron individualizar a un hombre, 65 años, que arribó a la costa argentina, a la costa de la provincia, en una embarcación con un motor fuera de borda. Se procedió a la aprehensión de esta persona, un hombre de 65 años, de nacionalidad paraguayo. Tenía dentro de la embarcación 13 cueros de yacaré. Resaltar que un total de 5 fiestas o reuniones de carácter privada fue desarticulada. Esto también merece al compromiso ciudadano, quienes pudieron informar a la línea 911 acerca de la realización de este tipo de eventos, que está totalmente prohibido. En lo que hace al tránsito vehicular, un total de 70 actas de infracción por diferentes faltas de ley de tránsito, de las cuales 10 fueron por la Cotex Positivo, donde se confeccionaron las actuaciones judiciales respectivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!